con esto con este xp con 2 más o menos y los ganamos hoy entre los dos sube el nivel del pase, necesito conseguirlo vendí a Luka Modric porque digamos que podía fichar otras cosas y pues fiché a Varane que necesitaba un central y Varane es muy top y fiché a Valverde que también es muy bueno, no lo amigo que es Luka Modric, sí ya sé pero oye compromete, mira a Valverde si lo metes ahí ¡Ay te la cortaron! ¡Qué pena! Le cortaron el tiro a Luka, a Luka, aquí sé, se la cortaron a ¡A Blajovic! ¡Golazo de Blajovic! Un control espectacular, porque le dio un buen pase a Bernardo Silva, creo que fue creo que sí, muy buen centro de Chaminí, eh buen pase, buen control, y luego boom buen pase de Bernardo Silva contra Bernardo de Blajovic y el tiro muy bueno también entonces por eso vamos a ganar 1-0, tensos, cuidado con este este dato no tiene mejor equipo que yo, obviamente no, pero tiene buen equipo, eh mmm, se me vendió una cosa ahorita, un Cramaric, porque ya no tengo dos cambios ¡Ay! ¡Ay! palo de adentro, creo que no tengo dos cambios que son... palo de adentro, no me lo puedo creer ¿Cómo se agarramos? ¡Ay! ¡Ay! palo de adentro, tío, no... ¡Qué mala suerte! Creo... Siendo sincero, creo que tuve mala suerte, porque podía haber parado eso ¡Casi la para! ¡Ay! ¡Mala suerte, mala suerte, mala suerte! Por estar hablando no me concentré y pues me metí en gol ¡Ay! ¡Uy! ¿Me lo pinté? Ah, se entró Hazard ¡Eh, falta! ¡No! ¡Me he comprado! ¡Me he comprado! ¡Ahí ven Luca, tío! Cuidado, cuidado No me quise comprar el otro Luca porque estaba mucho, tío Y nada, tenía 60 millones No me arriesgué a comprarlo Y Valverde pues era muy bueno Y vi que tenía muy buenas parecidas stats Que Valverde del 106 Entonces pues... Y cuesta 10 millones menos, más o menos Entonces sí que pues me ahorro bastante ¡Ojo con Blajovic! ¡Tío tonto! ¡Ay! ¡La regué, la regué, la regué! ¡Debería haber conducido! ¡O pasarla después! ¡No, la regué! A ver, ¿viene? ¡Ya la había recuperado! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado con Beca! ¡Ocho, maní! ¡Viene Guerrero! ¡No! ¡Ya se lo voy a esquitarlo Guerrero! ¡Presiona! ¡Que no te llegue! ¡No! ¡Dembelé dos veces! ¿Qué onda? ¿Es un delantero o qué? ¡Dos veces denbelé, tío! ¡No manches! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya Dios, tío! ¡No puede ser! ¡Dos veces! ¡Vamos a verlo, Silva! ¡Va, va, 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 va! ¡Tengo que parar, tío! ¡Ah! ¡Ya me la quitaron! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! A ver, hay que... ¡No! ¡Dos goles! ¡Dos goles! ¡Bueno, bueno, tío! ¡A ver! ¡Está muy bien metiendo un gol! ¡Y le remontan dos goles, tío! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Dos veces denbelé, tío! ¡No hay suerte! ¡Yo creo que puede ser! ¡Ay! ¡Meter Ronaldinho, tío! ¡No! ¡Qué onda, tío! ¡Qué onda! ¡Meter Ronaldinho luego, tío! De 107, ¿verdad? ¡No, no! ¡Debe ser el 91! ¡No sé! ¡No, no, no! ¡Ya no me acuerdo! ¡Este es el A! ¡No! ¡Queda con Ronaldinho! ¡Bien, Varane! ¡A ver! ¡La defensa hoy ha estado muy floja! ¡Dale, Hazard! ¡Solo! ¡Jale, Hazard! ¡Solo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Ya pasamos el partido con un gol de Az... Az... ¡No me puedo decir el nombre! ¡Az... ¡Az... ¡Azari! ¡Qué buen pase! ¡De Hazard! ¡Ya vamos a la banda! ¡Vamos! ¡Tío, lo dejo solo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Estamos sufriendo! ¡Pero ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Presiona pa! ¡Bien! ¡Eh! ¡Falda! Ok, quedan... No, hace un cambio. Necesito... Necesito poner cambios en el 7 perdido. Es como algo así, tío. ¡Ay! ¡Qué muy fake! ¡Ay! ¡Juego al centro! ¡Bien! ¡Digo Martínez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien salido! ¡No, a ele Hazard! ¡Bien salido! ¡De Hidad mucho de verdad! ¡Toma su paso Chumini! ¿Allí vas? ¡Blanjovich! ¡Vamos! ¡Vamoooooooooooo! ¡Vamoooooooo! ¡Vamooo! 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 vamos tío vamos ay muy buen taco a poner a poner rápido rápido hasta que manda al centro bien bien varán aguantando ahí perfecto ok queda muy poquito tiempo y te vamos a tener que cambiar un delantero toma toma Blasovic toma Hazard Hazard que bien Hazard que bien Hazard que bien Hazard que bien Hazard vamos 4-2 va que bien Hazard que bien Hazard ay ya se le voy a quitar hago otro 2 voy a hacer cambio ya no tengo un cambio me gustaría cambiar creo que los que más se cansan debería ser lateral como perdón te digo que asco queda muy poco tiempo no creo que remonte esto pero la última tenemos la última toma la agarró pero bueno ya con esto ya lo podemos intentar ya acabamos el partido bien bien buen partido buen partido buen partido buen partido bien 4-2 si no porque no es al inicio porque esos goles sacaban mucha ventaja bueno a ver vamos a aquí hace más vamos a unos cambios ya se necesito fichar cosas tenemos a ve que un tío que ayuda si hubiera un extremo tío extremo aquí voy a poner esta por un momento ahorita la cambio ahorita la cambio voy a poner esta por un momento lo mejor que tengo sonando no 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 pero lo puede subir este Müller que lo metemos de delantero porque tiene 5 y 5 y este cuánto corres corre bastante y tiene un buen tiro podemos meter entonces está bien esto bien hecho nos quedan todavía ok un partido más un partido más y ya está pero bueno un partido más y lo tenemos el subido de nivel que me dan me dan 60 más ok bueno 60k si subo y luego ok vamos a otro partido y luego vamos a un carácter estaba viendo los monumentos qué golazo qué golazo mira el feo qué fue un golazo estoy viendo el partido del Betis contra el Venecano y metí un golazo del número 11 del Betis para un buen pase de Fekir regate Buenardo y el tiro muy bueno muy bien este cómo se llama no sé cómo se llama pero fue un golazo Luis 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 Enrique un golazo muy bueno el equipo vamos a ver qué tiene ese vato vamos a ver a ver si puedo ganar tira Enzo Fernández Molina Lecky no sé quién es Lecky Giroud Álvarez no debe ser Edson yo creo Lecky no quién rayos ese es Lecky tío no sé Valverde agárrala o no es penalti por un momento dije penalti vale dale 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 Hazard llegas compite es suya es suya es suya corre 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 no agarra el portero ya tiene Diogo Costa vale creo que van al Betis 2-1 creo no no sé cómo van algo así tío es que no hubiese tan perdido por estar jugando ay dios se acabó de destrozar a mi jugador bien dale va al verde dale Blachowicz bien Blachowicz vamos bien 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 Blachowicz vamos 4 3.5 ya sé tío era muy poquito la habilidad pero fue un gola poquito vamos yo no lo voy a abrir pero me gusta su equipo tío es un club que me gusta ay dios se fue solo tío bueno se fue solo tío lo dejaron solo pongo el de veloti tío pongo el de veloti ay se fue solo veloti tío bueno no pasa nada no pasa nada vamos 1-1 el minuto 32 está tranqui qué mal paso no menzo qué hace eso quería mandar un centro me cago en la uy no blachowicz no porque le pegué tan fuerte no no había esperado tío y eso era gol regalado dale blachowicz ay no hoy juega al barça y hoy juega al city en 20 minutos entonces quiero jugar este partido rapidito y quiero también pues hacer un ataque para que también no se haga tan corto este video no sé cuánto llevamos llevamos 12 minutos yo creo que no vamos a jugar dos cara a cara porque si no se va a hacer muy largo este partido este video por un partido aquí se sacala bien dame una dale Arby no Arby dame una última no pasa nada no pasa nada tranqui 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 minutos 60 y por lo menos ahí vamos 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 va 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 chomini venado silva venado silva chomini blachowicz otra vez no es cruzado tío no era no era el primer pavo lo habías cruzado ay para a ver que tan bueno eres de cabeza no eso no fue bueno toma que golazo vamos que golazo que golazo que golazo madre mía madre mía que golazo que golazo que golazo que golazo vamos 2-1 va 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 que golazo que golazo de verdad que golazo bien guerrero guerrero ya voy casi casi pensé que se le había ido a chomini hola jovich refine no que no lo quise picar el celular tonto tío no lo quise picar se los juro chicos ok vamos a hacer esto como tiene muy buena capacidad vamos a hacer como estamos cansados chomini si vale mira gol de hazard con el modo auto casi pero bueno gol de hazard con esto ya tenemos casi hecho el partido eh y se cambió metí a muller por hasan metía a dali por león gonzalo y metía ya que amo por valverde porque está cansado ok parece que el vato se va se tira el vato vamos a ya con el modo auto y ya no y con eso subimos a nivel modo auto activado no voy a no voy a hacer más de ahora ponen modo auto y lo voy a decir no voy a practicar en estos tiempos espero que haya gustado este video si os ha gustado denle like suscríbanse y todo en serio he tenido tiempos complicados últimos meses por eso no he sido tan buenos videos pero bueno ajá gracias por el apoyo y espero que pues que estén bien con su familia que si ahora no se hagan clases tengan suerte por eso pero ajá espero que hayan pasado una feliz navidad no hice ningún video en ese entonces ni el año nuevo ni nada entonces porque me pasó una feliz navidad un año nuevo que le vaya a ver ese año y pues sí ya me entramé en este partido pues no sé ya veo mi equipo qué cosas qué jugadores me recomiendan fichar o qué qué me gustaría qué le gustaría que haga un reto o algo así qué le gustaría que haga ahora en fijo no va el que pues no está pues ahí se va o que es que suba otro juego que suba Fortnite no sé suba otra cosa ahí ponganlos por los comentarios yo los leo siempre y la verdad es por apoyo bueno antes al final para acabar eso vamos a abrirlo del siguiente nivel y ya vamos a aplicar esto rápido porque ya si no hago eso se van a ir a 20 minutos entonces vamos a ver qué carne bueno otro fue un partido fácil yo creo que fue un partido fácil yo creo que al final pues ese gol se complicaba en el año de 30 pero realmente lo superamos ya somos de nivel aquí ahora hay que ir por el perfecto a ver si toca algo no creo que toque algo tocó lo mejor un Rudiger bueno se vende no más o menos bueno tengo algo de change para hacer ahorita sí ya son unos 70 a ver espero que tenga algo no sí tengo ah bueno vale vamos a hacer esto por lo mientras chicos toca algo y rápido ok 70 71 72 73 74 75 76 77 ah malísimo malísimo 87 a lo mejor a ver ahora sí 71 ah se pinta más sobre bueno no es malo no es malo ah Rudiger otra vez ¿ya se acabó? no bueno ya está ahora sí ya puedo hacer vamos a hacer uno de estos ¿no? a thousand points me daría para una sien para hacer el video porque sería go no te gustaría hacer el 108 obviamente en videojibes tío te pedirán muchas cosas tío ojalá me hago cuando te piden yo creo que se estoy leyendo el replay ok ah no da me faltan 90 más tener que meter más cienes no me faltan 90 con el winterfest eso no sería problema pero es que aquí sí es problema meter más cienes son problema pero bueno estamos casi estamos casi para un más cien casi 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 pero bueno hay que un back no me va a dar lo de tenemos todo esto problema problema a lo mejor si me da puesto si me da pero oye te voy a dar toda tu chicha y nada por un nuevo y con nada bueno un poco de este video y chao 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 Gracias.